Sofía, ¿qué estás trabajando? Atada para el grupo. Ok. Si estuviéramos en una polea, este ejercicio estaría correcto, pero estamos haciéndolo con una liga. Entonces, cambia completamente. Así que si quieres tú aprender a hacer bien este ejercicio, quédate en esta cápsula. ETE Perfeccionando tu entrenamiento Bueno, vamos a empezar con la posición que es muy importante. Sofía, vas a tomarte ya sea de un tubo, de donde tú puedas, de una escalera o si estás en el gimnasio, de algún agarre en el gimnasio. Ahora, colocamos un pie atrás y uno adelante con la liga y vamos a empezar la ejecución. Lo importante aquí es semiflexionar ambos pies y hacia atrás la pierna exacta. Esa sería la posición inicial y ahora vamos con la ejecución. Muy bien, vamos ahora con la ejecución. Ahora, vamos a aventar el pie hacia atrás sin mover el torso y regresamos. Depende mucho de la liga qué tanto se estire. Si yo puedo ir hasta atrás, regreso hasta donde la liga siga tensa. Ahí empujo y regreso. Voy a estar en todo momento derechito, mi mano firme y agarrado. Esa sería la posición de este ejercicio y la ejecución. Vamos ahora con la intención. Muy bien, pues ahora vamos con algo que es demasiado importante para cualquier ejercicio. Y es qué intención le voy a dar o en dónde voy a apretar ese esfuerzo. Vamos a empezar con la ejecución. Estamos ejecutando y voy a en todo momento contraer el glúteo. Mantener mi abdomen firme y bien agarrado. Importantísimo. Aprieto, regreso y no dejo de apretar. Y entre más despacio lo haga, obviamente más estímulo va a haber y más complicado. Esta es la intención de este ejercicio. Fíjense el rango de movimiento. Nada más ahí y regreso. Todo el tiempo tenso. Esta es la intención. Muy bien, vamos ahora rápido a resumir este ejercicio. Primero la posición. Colocamos nuestra mano bien agarrada, derechita la espalda, los pies así como están puestos y vámonos con la ejecución. Empezamos a empujar hacia atrás exactamente esa liga. En todo momento empujo y que la liga no se destence. Es bien importante. Lo que está haciendo Sofía al principio era aventarla adelante. No, fíjense cómo se reduce el rango de movimiento, pero mejora mucho el trabajo del glúteo. Ahora, ¿cuál es la intención? Apretar en todo momento el glúteo. Bajo, arriba, aprieto o contraigo. Este sería un ejercicio de patada con liga para que sea efectivo. Muy bien, pues si te gustó este video dale like, compártelo en tus redes y también visita www.deporticaonline.com donde podrás encontrar nuestro programa Cuerpo y Mente en Movimiento. No te lo pierdas. Así es. No se te olvide www.deporticaonline.com Mi nombre es Isra. Yo soy Sofía. Juntos somos Depórtica y estamos... Perfeccionando tus conocimientos. Yo soy Sofía. Sí. Yo soy Sofía.